¿Hoy la vine a despertar? Sí. Eh, mentira. Entonces, si yo la vine a despertar, bienvenida al mundo de los despiertos. Denita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, yo digo que muy bien, gracias a Dios, porque Él es el que me ha dado la oportunidad y estaría con buena salud. Imagínate qué bonito. Me siento, no sabes qué tan alegre me siento, fíjate. Como yo siempre les digo, usted es la mejor. Yo confío en usted. Usted tiene capacidad, ¿me entiendes? No, usted es una de las personas que, neta, fíjese que la admiro demasiado. Oiga, todo esto, porque a pesar de su humildad que tiene, pues, es una mujer trabajadora y sobre todo, pues, que nunca se da por vencida y es lo mejor. A ver, ¿cómo ha sentido toda esta prueba que le ha pasado, Denita? Pues, bastante dura, porque estar acostada en la cama no es tan fácil. Ah, ya me imagino. Sí. Pues, me hacía bastante falta de estar grabando también. Porque es lo que hacemos, fue el trabajo que tengo. Pues, me hacía bastante falta, porque ya tenía bastante también de no grabar. Exacto. Para andar bromeando ahí con la picha. Sí, fíjese que... Ah, eso le hacía falta, andar molestando. Ya la vi como es. Fíjese que tiene toda la razón. Igual, aunque yo siento difícil el día que no se graba o algún día que no se graba, por cada caso. No, me digo yo. Uno o dos días o un día que no se graba. Se siente la presencia, bella. Pero está complicado. Bueno, en este caso, ya comentamos, ¿verdad? Anteriormente que ya la bacteria fue Eliminada por completo Pero también Pues este Ahí verdad, tienen un examen pendiente Verdad, que pues si no me equivoco Me dijo que eran 250 ¿Algo hace cuánto me dijo? 265 dólares Pues a lo cual cuesta ese examen Pero este Pues ahí verdad, a los amigos Suscriptores que le han estado apoyando pues también Me gustaría verdad, que le diera Parte de agradecimiento Tanto como, tanto verdad Como el apoyo económico que le han brindado Si lo han hecho Y también pues las personas que siempre La han tenido en sus oraciones Si exactamente, pues agradecerle A todas esas personas Que estuvieron pendientes siempre de mi salud No específicamente Con ayudar económicamente No es necesario, con solo las oraciones O con solo decirle pues Todo saldrá bien Hay que tener paciencia porque eso si Lo he tenido bastante Porque como digo no es tan fácil estar ahí acostado en esa cama Pues he tenido bastante paciencia Siempre he confiado en Dios Siempre le pedía que me ayudara Porque Es una desesperación que se siente estar ahí acostado Pero agradecerle a todos los amigos Que estuvieron pendientes, amigas Con todas sus oraciones Muchísimas gracias por los saludos de mi mandado Pues Hubo un tiempo que yo no podía responder los mensajes Sino que mi esposo José los estaba respondiendo Porque yo no podía Pero hoy si ya Ya estoy bien Perfecto Perfecto Eso es lo que me alegra Fíjese Este Que pues los suscriptores A pesar pues que no la conocen Digamos Muchos suscriptores no la conocen a usted Físicamente Físicamente pues Este No porque a través de los videos Ya saben sus gestos Usted como habla Y toda la cuestión Pero Pues le llegan a tomar cariño Fíjese Y al igual que uno también Pues le toma cariño a los suscriptores Porque fíjese que yo Fíjese que tampoco uno los conoce Porque uno Ajá No los conoce más a ellos Pues ellos sí nos ven a nosotros Cabal Imagínese que de presto Le cae un mensaje de una persona Desconocida Y usted Y le dice Mira fíjate que hago estos videos Y pues me gusta Ajá Y usted Uno se siente bien va Bien cholo va Jejeje Y que tal pues Como Como usted Ha sentido Esta Dura prueba Ya me dijo que pues Se siente incómodo Estar en esa cama Pero Aquí el detalle Como ha sentido usted Saber que Pues no le podía ayudar Aunque usted quisiera A este A su esposo Pues a la hora de Lavar la ropa Cocinar Pues cosas que a usted Le tocaría Pero por su salud No lo podía hacer Yo sé que usted estaba Con todas las ganas de hacerlo Pero me imagino que hubo un caso Que este Pues su esposo le dijo No te voy a dejar que lo hagas Y pues si Si incluso Estando así enferma Mareada Pues yo me levantaba A veces que Él me preguntaba Porque Los hombres pues A veces Ya va No están muy acostumbrados A cocinar Y siempre preguntan Que Que más le he hecho O que le falta Y mira el sabor Que tiene Pues Y él a veces me preguntaba Y yo me levantaba A decirle O le decía yo Yo voy a cocinar No me decía Tema de aceptarse Pues era bien duro Para mí Porque es lo que Yo hago en mi casa Pues Es cocinar Lavar trastes Lavar las ropas Eso es lo que Se hace en el hogar Pues y para mí Era bastante duro No poder ayudarle a él Y aunque él Y aunque él no estaba Acostumbrado Pero Gracias a Dios Pues lo Lo supo hacer Pues Ha sido una cosa Muy rica Ah Álvaro Me late que ahora Solo él lo va a poner A cocinar No Hoy tiene que recuperar Usted Lo que pues Él Hacía Pero He de aquí Otra pregunta Que le tenía que hacer ¿Quiénes fueron las personas Pues que más le brindaron El apoyo Digamos De su familia O de familia de él Pues a la hora ¿Quién se hacía cargo De lavar La ropa de ambos O él lavaba la ropa? No Específicamente Todos los días Ajá Era raro Que él lavara Porque Como la mamá de él Estaba recién operada Que ya está recuperando Y pues Le han puesto una criada Que es una tía de él Y a él le venía Ella le venía a hacer También lo que hizo él Que le decían Yo te lo voy a hacer Me pongo esta vez Que Que les deja a ella La aclarada Pues yo te voy a Lavar la ropa Ay Qué bueno Vaya Imagínese Qué bonito ¿Verdad? Qué chulada Y con respecto Su mami O su papá Y la han venido a visitar O usted Pues Sí Vinieron De verdad Mire qué bonito Qué bendición Pues Bastante costado Pero no están Ficiendo retiradas Ay Prácticamente Aquí estamos Bastante lejos Y peor Digamos En el caso de ellos Que no hay No hay transporte ¿Verdad? Para ellos En cambio Uno Digamos Se va en la moto Pues rapidito Así como usted Pero Este En el caso de ellos Si es un poquito Más complicado Mire qué bonito ¿Verdad? Y pues Me imagino Que la suegra Contenta Porque Pues sí José Pues dijo Le estaba echando La mano A mi hija Y pues Se ha portado bien Ahí sí se terminó De ganar a la suegra Fíjese Mire qué chulada ¿Verdad? Y eso Es lo bueno Fíjese Me alegro Vele ahí esa sonrisa Porque usted tiene ya Oreja Oreja ¿Verdad? No sé si Pues Porque me está viendo La cara Que va a estar Dijendo Le mueve No Yo creo que hay Mucha felicidad En su rostro La verdad sí Porque Pues ya extrañaba También hasta sonreír A veces José Ponía Estarme Contando Ajá Contando Exacto Me ponía a reír A veces Pero a la fuerza Porque Pues así Uno no quisiera Ni reír Nada Pero Si Cable No Si No me moleste Híjole Pero Si Siempre Estaba Vaya Fíjese que En este caso Cuando uno ¿Verdad? Ama a una persona Pues ahí se demuestra Realmente Si el amor Pues es verdadero Y pues En las buenas Y en las malas Dicen Allí hay que estar presente Este Por ejemplo Con lo que hacía Este José ¿Verdad? Que intentaba Tal vez Él no intentaba Tanto ¿Verdad? Este Como Molestar ¿Verdad? Ok Exacto A que no caer En una depresión Usted Que puede Lo más difícil Que hay Dice que Igual Digamos En este caso Yo Soy de la Persona Que soy Bien Imperactivo Ve yo Está yo solo Ando chistando Pero cuando Este Cuando Con respecto Este Estoy triste Pues Ajá Es un poquito Serio Y llega a caer Uno ¿Verdad? Que si uno Se dice Ah Que Estoy enfermo Estoy enfermo Se enfermo Fíjese Todo depende De los ánimos Que uno tenga Y eso Es lo que me gusta Porque usted Está Caridad Me comentaron Anteriormente Que pues Este Que aproximadamente Eran tres días Que usted Iba a descansar ¿Verdad? ¿Cuántos días Lleva? Atenas uno Atenas uno No No Si pote Yo ya la quiero ver Le faltan dos Pero este día Casi se fue Ya Prácticamente Digamos Le faltan dos Como Ya casi En vez de decir Andar grabando O andar trabajando Malestando Fíjese Que ese Lo bonito Bueno Ya me está Haciendo falta El café Ustedes Me han Malameñado Tomar café Yo no tomaba café Pero hoy Si estoy tomando café Bueno Este Con respecto ¿Verdad? Ni lo menciono Porque Lo han prohibido No puedo tomarlo Si dice que Eso le iba a preguntar Fija Mencionarse el viva Pero ya que me dijo Creo que Que más bebidas Pues se le han prohibido A usted Macaseosa La soda Son Jugos naturales Jugos naturales Hechos Digamos Este Como decir De piña Sí Porque fíjese Que hay un Jugo Que es bastante Buenísimo Para todas Enfermedades Pero En ciertos casos Pues no cae Muy bien Creo No sé Si los amigos Suscriptores Lo conocen Se llama Jugo de yaca No sé Que alguna vez Lo he escuchado Mencionar a usted Yaca Pues es uno Similar Al kiwi Nunca ¿Te ha visto El kiwi Va similar al kiwi Esa Así es Igualito Con la única diferencia Que el fruto Es amarillo Y es grandísimo Como una sandía Pero con un picacho Con chutitos Así Pero esta historia Me iba a estar contándole De jugos Sin decir Sin decirle Antojo Uno De Para donde Vamos a ir A comprar Jugo Pues este Con respecto A usted Digamos en este caso ¿Verdad? Pues me imagino Que Este Ya Usted Yo sé Que usted Ya se siente ¿Verdad? Con ganas De gente De andar Haciendo oficio Y ganas De andar Grabando Y tal La cuestión Pero este ¿Qué le dice José? ¿Qué le dice A usted? Pues me dice Que si me ha dejado Otras días De reposo Pues tengo que Reposar Para recuperarme Mejor Porque La verdad Si Me he sentido Bastante débil Porque Incluso Hasta me he estado Desmayando Exacto Y Me dan muchos mareos Cuanto estoy Mucho tiempo parada O Camino Rápido Eso Vaya Fíjese que Otra de las cosas Que le iba a preguntar Este A usted ¿Cuántas pastillas Usted se tiene que tomar? Porque vi que le acaban De entregar Pues una pastilla Ahorita ¿Cuántas pastillas Usted debe tomar? Es un dolor de cabeza Las que me han dejado Mañana voy a comenzar Me han dejado Para un mes Lo que son Este Una De las seis De la mañana En ayuno Y Luego En el desayuno Y para la cena Bueno Perfecto Prácticamente Son tres pastillas Por tiempo Digamos De comida Pues ya son Bastante menos Porque las que me estaba tomando Eran siete al día Siete pastillas Yo ya estaba A ver Las queridas Pero gracias a Dios Me hicieron bastante Me caeron bien Imagínense Y muchas veces Este Digamos en este caso Aquí Dicen Ah ya me aburrí De tantas pastillas Ya voy a revisar Ya voy a revisar la cama Tal vez no la he tirado A la cama Pero fíjense que Este Gracias a Dios Pues este Primeramente Dios puso la misericordia Ante usted Y pues La medicina Pues que también Pues hizo parte También por ahí Pero Recuerde que nada Pues es posible Sin Pues que Dios Lo permita Así que pues Yo me alegro Fíjense Bastante Y pues Me siento feliz Al verla Que pues Ya teníamos Prácticamente Como Que Como casi el mes De no conversar Tanto así con usted Por eso que estoy Bastante Hablante Pero ya Este primer Dios Pues si Dios lo permite Pues Ya vamos a hablar Más seguido Ya entre poco Ya van a ver De nuevo más Me imagino que usted Pues va a estar con nosotros La Próxima semana En grabación ¿Verdad? La próxima semana Bueno Si le vamos a dar Que se recupere Esta semana Pues para que usted Ya entre con todos Los poderes Ya entre con nuevas ideas Ajá Y ya me va a enseñar A manejar este Este como se llama La canoa La canoa Ah Que me enseñe A manejar la ancha Fíjense que Este Yo intenté aprender Pero No me decía Si le iba a jampar Al mar Y acá Me arrastró La correntada Pero Al rato le contamos Que fue lo que pasó En toda esa historia Pero Sigamos platicando Acerca de su salud Que es lo que pues A mí me interesa ¿Verdad? Y no es que sea Tanto así va Pero Es que yo me preocupo Por usted Oiga bien Yo me preocupo Por usted Verdad Y pues Por todo lo que Ha sucedido En este caso La pregunta Pues que me gustaría Hacerle a usted Digamos Después de esos Tres días Que usted va a tener Digamos Este Digamos Desde ya Estos tres días Que usted ha tenido Pues Reposo No le han dejado ¿No le han dejado Alguna de su dieta Con respecto a la alimentación Después de estos tres días? La misma Porque como Me dicen Que estoy bastante Delicada Del estómago No puedo estar Comiendo ya Como Normalmente Como comillas Ok Entonces Que eso significa Que va a estar Comiendo un poquito Más saludable Y un poquito Menos de comida Normalmente Usted Cuántas tortillas Se comía Por decírselo así A veces tres A veces tres Entonces Ahora Cuántas se va a comer Y lo más Que me coma Es uno A veces Como es raro Que me coma dos Pero tiene que Delatarse bastante Porque fíjese Que yo acabo De estar Por acá Y estoy sintiendo Un calorcito Medio Coquetón Bueno señorita Fíjese que A mí me gustaría Pasar platicando Con usted Todito Pero todito El día Pero resulta Que pues El tiempo Cuando nosotros Hablamos de algo Importante El tiempo Se nos agota Pero que le parece Si pues Seguimos conversando En otra ocasión Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta el próximo